Hoy nos encontramos en la instalación desde Eladio, que es un sitio que nos encanta y repetimos, porque hay que apostar por las cosas ricas, saludables, y ellos son los pioneros en ello. Así que Paco García, también que está como director de todo este sector de agricultura, también el impulsor de Calma Eladio, y ahora con este nuevo proyecto, que se trata, bueno, de impulsar también en los colegios a los niños desde pequeños, que hay que enseñarles. Así que con Eladio al cole, ¿no? Es como lo habéis titulado. Buenos días, Paco. Buenos días. Con Eladio al cole y Sembrando el Futuro, le hemos llamado a la campaña. Bueno, es una campaña de formación para niños pequeñitos, de 8 o 9 años, que es la edad que pensamos donde más a tiempo estamos de atacar. Y bueno, se trata de ir al colegio, dar una charla de la importancia que es de apostar por el mundo rural, por nuestro entorno, por nuestra provincia, dentro del proyecto de Calma Eladio, y por supuesto, pues enseñarlo a que descubran esos productos que ahora mismo no le hacen demasiado caso. Luego hay un segundo día, que es una excursión. A esos niños vamos a una huerta, una de nuestras huertas donde tenemos a nuestra agricultura cultivando, donde van a hacer un taller desde cómo sembrar tomates, patatas, hasta ver qué sistema es el que se usa, cómo se hace con la siembra, con el riego. Bueno, y sobre todo a oler, a llenarse de tierra y a que vean que las lechugas no vienen en bolsa, sino que están en el campo y nacen de ahí. Luego los traeremos por aquí a la nave, también ese mismo día haremos un tour, enseñaremos productos exóticos, productos de temporada, productos de otras partes, y luego haremos una charla, una degustación de algún producto de aquí que tengamos en la nave. En este proyecto también va a impulsar como un tipo de concurso para que participen los niños, porque ya sabemos que, por ejemplo, siempre la verdura, la hortaliza, la hemos utilizado mucho como guarnición, pero como producto principal para un niño como que todavía no estaba en ese concepto. Es más complicado, eso es lo que intentamos transmitir, que la verdura tiene que dejar de ser un ingrediente de guarnición, tiene que dejar de estar ahí testimonial, de una forma testimonial, y que pase a ser algo importante como el plato principal, gastronómicamente hablando. Entonces, bueno, poco a poco los niños de verdad que en esa edad son complicados para comer, sobre todo meterle una celga, meterle una alcachofa, pues son sabores más especiales. Pero bueno, yo creo que con conocimiento, formación y viendo cómo se hace, pues bueno, se trata un poco de guiarles un poquito. Lo deseo, como muchas veces hemos vivido con cursos con vosotros, que habéis puesto las escuelas de Andalucía, con un jurado excelente como Rafael de la Fuente, etcétera, etcétera. Digo, a lo mejor en este proyecto también van a incorporar, porque no sé cuánto va a durar esta campaña. Bueno, dura en principio un trimestre, es el próximo trimestre cuando empezamos, ya la semana que viene empezamos con algún colegio. Y no, en principio con curso y eso no, con algún colegio que nos ha pedido sí haremos algún concurso, pero más por iniciativa de los colegios, nosotros siempre estamos apoyando a la formación en todos los sentidos. Ayer estuvimos en la cónsula dando una charla a los futuros alumnos de cocina y de sala. Y bueno, pensamos que la formación es importantísima, es un pilar imprescindible para poder valorar lo que tenemos, nuestro entorno y sobre todo, bueno, pues enseñar a que hay que comer mucho más fruta, mucho más verdura y si es de aquí, de la zona fresca, pues mucho más saludable. Bueno, la verdad es que yo creo que ha evolucionado un poco, no para conocer cómo tú lo ves, la evolución de los niños ya a incorporar en el colegio a la hora del recreo, en vez de pues la bollería industrial, sino que llevan ya sus tuppers con frutitas y tal. ¿Va evolucionando esto más? Sí, va evolucionando, pero bueno, queda mucho recorrido todavía. Sí, afortunadamente va evolucionando porque cada vez hay más información y lo bueno que es una dieta saludable, ¿no? Y la fruta y la verdura, pero todavía queda mucho recorrido porque también es verdad que, bueno, pues hoy en día la fruta y la verdura ya está a la altura del pescado y de la carne, ¿no? En cuanto a precio, ¿no? Entonces, bueno, también es de tener en cuenta, ¿no? Nosotros lo que intentamos es divulgar que una dieta sana tiene que estar compuesta por un 80% de productos de origen vegetal, ¿no? Y el resto, pues bueno, por fin llenándolo de otros alimentos. Pero la fruta y la verdura es lo que nos da salud y si todo, sobre todo, si es de aquí cerca, pues muchísimo mejor, ¿no? Bueno, ¿verdad que Málaga tiene una tierra fabulosa, que tiene unos productos excelentes, que vamos a hablar también de eso? Porque ahora, ¿de qué es ahora el momento? ¿Qué es la fruta de temporada, la verdura de temporada, Paco? Málaga es una tierra infinitamente rica en todos los aspectos, pero en el tema de huertas y de verduras y de hortalizas y de frutas, pues es que tenemos absolutamente de todo, porque tenemos un clima espectacular, tropical, que justo ahora empieza la temporada, donde tenemos unos aguacates maravillosos, mangos, que acaban de empezar, o estas chirimoyas, que es la chirimoya con denominación de origen, una de las frutas más exquisitas que tenemos, más premiadas y más valoradas a nivel europeo, ¿no? La chirimoya nuestra de Málaga y Granada. Málaga es una tierra que por todos lados tenemos la vega de Antequera, donde hay una cantidad de hortalizas maravillosa, la zona de Ronda, Arriate, que tenemos desde espárragos verdes hasta, bueno, todo tipo de... Y luego, pues bueno, tenemos desde bellotas, castañas... Es que la verdad que somos una provincia, bueno, y qué decirte, el Valle de Guadalhorce, ¿no? Donde viene muchísima fruta y verdura, ¿no? Y la vega de Estepona. Es que por donde miremos, por todos los sentidos, Málaga es una tierra privilegiada, está en un enclave único, donde, bueno, podemos sentirnos afortunados de tenerlo todo tan cerca, ¿no? Sí, pero bueno, y muy buenos profesionales, como eres tú, Paco, que impulsa todos estos temas tan bonitos y tan sanos, ¿no? Ahora fíjate que viene la Navidad, que ya se aproxima, lo hemos todo decorado, y se ponen muy de moda los turrones, cosas dulces, que luego para los dientes y para la salud no es muy bueno, pero estaría bien la cesta navideña con frutas y verduras. Eso sería un regalazo, ¿no? Sin duda, eso sería un regalazo, bueno, sería lo mejor que nos podemos regalar, porque nos estamos regalando salud, ¿no? Hoy regalar una cesta de fruta, para mí, tiene un valor muchísimo más, o sea, tiene muchísimo más valor que regalar cualquier detalle, cualquier perfume o cualquier... Porque está regalando salud, al final somos los que comemos y está claro y está demostrado que nuestro organismo lo que necesita son cosas naturales, de origen vegetales, cosas del campo, tomates, bueno, lo que se ha comido toda la vida, ¿no? Lechugas, que las tenga que lavar y quitarle la tierra. Bueno, un poco ese trabajo y eso es lo que se ha hecho siempre, esa cultura que tenemos de las huertas aquí, que todos tenemos nuestra familia, que ha tenido su campito, su parcela, y bueno, pues regalar una cesta hoy en día de esas frutas y de esas verduras es el mejor regalo que podemos hacer, porque estamos regalando vida. Y lo bonito que va a quedar la casa, ¿eh? Cómo vamos a decorar esa mesa, con todos estos productos. Paco, volviendo al cole con el adiós, porque no me ha quedado, he explicado un poquito por las personas que quieran participar en este proyecto, que todavía no lo sepan o lo escuchen por primera vez, ¿no? Porque ya tenéis llamadas, ya tenéis ya previsto, ¿no? Colegios que están ya en la lista, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, es un proyecto que está amparado y apoyado por el Ayuntamiento de Marbella. Ellos ponen los autobuses para desplazar a los niños. Y ahora mismo, bueno, estos son los colegios los que estamos, nosotros estamos contactando con los colegios para ofrecerlos. Es una actividad que se ofrece durante la mañana. ¿De qué edad, de qué edad? Nueve, diez años más o menos, estamos pensando en ese rango de edad, ¿no? Y bueno, estamos sobre todo, colegios en nuestro entorno, ¿no? Es verdad que hay colegios que nos han llamado de Málaga, pero ahora mismo estamos centrados en, también de Cepona, por cierto, de Cepona sí hay uno confirmado ya para la semana que viene. Nos queremos centrar tanto en colegios concertados como colegios públicos, pero de aquí del entorno, ¿no? Que es donde es nuestra zona de influencia, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que esta iniciativa va a ser muy importante. Y lo que tú dices, que muchas veces vemos las cosas y parece que no existe el árbol o que no existe realmente la planta, ¿no? Sino que lo vemos ya ahí en el supermercado y no sabemos de dónde proviene, ¿no? Como otros productos. Pero la verdad es que esta iniciativa los niños van a aprender muchísimo. A mí me cuesta cuando van los niños a acampamento, aprenden también muchísimo. Y esto va a ser una iniciativa para ponerla ya en marcha, que ya está, y que empezaréis muy pronto, ¿no, Paco? Empezamos ya en dos semanas, tenemos las primeras excursiones y, bueno, hacemos, programamos una por semana. Y la verdad que, bueno, el proyecto ha tenido muy buena aceptación y porque se trata de, pues eso, de enseñar el origen de las cosas, el origen de las cosas que comemos, sobre todo, ¿no? Hay muchos niños que, es verdad, que no es que lo diga yo, es que niños que no saben que la lechuga se cría en el suelo y no sale de una bolsa, ¿no? Entonces, bueno, nuestra granito de arena va a poder ayudar y apoyar a, sobre todo, que tengan una dieta saludable, que es lo más importante, ¿no? Porque al final la comida, somos los que comemos y nosotros si comemos bien, pues estaremos bien, ¿no? Creo que sí, introduciendo esos productos en la mesa de los chiquillos, pues también, ¿no? Bueno, algunos adultos también deberíamos también de concienciar, ¿no? Bueno, bueno, muchísimos adultos, pero por eso viene, porque nosotros atacamos a esa edad, porque queremos cogerlo a tiempo. Y hay muchos adultos que no podemos cambiar sus hábitos alimenticios, pero los pequeños sí, ¿no? Y cuando tú entiendes un producto, lo conoces, ves cómo se cultiva, le pones cara a la persona que lo cultiva, ves la finca, todo el problema que hay con el agua, con la sequía y todo eso, la gente se conciencia un poco más y valora más lo que tiene, ¿no? Y, bueno, se trata de eso. Yo creo que, además yo soy un claro ejemplo, yo comía bocadillo hasta que tenía 17, 18 años, que no veía una lenteja, salía corriendo. Y hoy mato por una lenteja, ¿no? O sea que... Entonces, bueno, todo tiene su proceso, es normal, también es normal, ¿no? Además, la industria, como bien lo sabe, está como muy disciplinada en meternos por la boca cosas dulces, cosas muy adulcoradas, cosas muy... con muchísimos ingredientes, que al final es lo que hace que el niño le guste y sea apetecible y lo enganche de alguna forma, ¿no? Y nosotros intentamos, pues, bueno, todo lo contrario, contrarrestar todo eso, ¿no? Que pruebe una chirimoya que solamente lleva chirimoya, ¿no? Y, bueno, en eso estamos, en eso estamos, en esa lucha estamos. La verdad que este proyecto conlleva mucho más. Yo cuando leí vuestro proyecto y tal, me pareció muy bonito porque también por el tema de lo que está pasando, que ha dicho de que no llueve y tal, entonces el niño que ve todo esto, que se cultiva en la tierra, que hay que cuidar también nuestra tierra. Entonces, no echar papel, no echar basura, plástico, también reducir el consumo de agua, que abrimos el grifo y lo dejamos ahí para lavar los dientes o para cualquier cosa. Entonces, yo creo que también todo esto va en cadena de considerar también para la sostenibilidad. Totalmente de acuerdo, eso, bueno, forma parte del programa, ¿no? De concienciar lo importante, sobre todo lo importante que es el entorno rural, el mundo rural y los agricultores. Eso es lo más importante, porque fíjate, hemos estado en una pandemia que ha sido el gremio más importante que hemos tenido. No nos ha faltado nada, no nos ha faltado nada porque ellos han estado ahí. Si no hubieran estado ellos, pues ya me contarían, ¿no?, que, que, de dónde íbamos a sacar las cosas, ¿no? Entonces, hay que darle el valor que tiene y luego, pues, concienciarlo para que ellos puedan trabajar, que tienen que tener agua. Y para que ellos tengan agua con el tiempo, con el clima, como está cambiando, nosotros tenemos que ser conscientes que el agua es un recurso que se agota. Y no puede ser que abrimos el grifo para abarnos los dientes, estemos haciendo música y el grifo abierto y tal. O, bueno, hay que optimizar los recursos porque no son infinitos y hay que inculcarlo desde pequeñito, ¿no? Entonces, bueno, ellos, hay mucha gente que, afortunadamente, no han vivido una sequía y unos cortes de agua. Pero yo recuerdo de no poderme duchar cuando llegaba por la tarde porque teníamos corte de agua y tenerme que duchar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y eso, la verdad, que parece que estoy hablando de otros tiempos, pero hace nada de eso, ¿no? No somos tan mayores. No somos tan mayores. Entonces, bueno, no valoramos lo que tenemos hasta que dejamos de tenerlo, ¿no? Y eso es justo lo que nosotros intentamos potenciar y, sobre todo, dar a conocer. No solamente con el agua, sino con muchísimos más recursos, ¿no? Con la agricultura, con nuestro entorno, con nuestra finca. Bueno, en fin, tenemos trabajo. Claro que sí, yo creo que se está valorando muchísimo y, sobre todo, lo que ha dicho de los agricultores, que un saludo también para ellos, que ha sido un árbol tan bonita y que nos tienen, de verdad, así, ¿no?, de bien con todos estos productos. Paco, muchísimas gracias por atendernos. Sabes que siempre es un placer hablar contigo, transmite muchísimo y nos encanta. Así que estaremos aquí, siempre que nos convoquéis, aquí estaremos, ¿eh? Y me apunto una excursión de esa, ¿eh? Claro que sí. También vamos a llevaros porque, aunque nosotros lo hagamos para divulgar, también vosotros os ayudáis mucho divulgándolo, ¿no? Y como que se abre todo más. La onda expansiva de divulgación es mucho más grande con el trabajo que hacéis vosotros, que es estupendo e importantísimo. Muchas gracias, Paco. Se me están amables. Gracias. 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 Gracias.